Huayco en el distrito de Andamarca, en Junín, 25 viviendas quedaron seriamente afectadas, veamos. Cubiertos de lodo, así terminaron los interiores de 25 viviendas tras caer una inusual granizada y torrencial lluvia, provocando un huayco en el distrito de Andamarca, en Junín. Un deslizamiento de lodo, que hubo un aluvión, podríamos llamarlo así, porque era una lluvia torrencial. ¿Y cuál ha dado inicio desde este punto? Desde Tiripata, desde la zona más arriba. El teniente alcalde contó que un ruido alertó a los pobladores sobre el deslizamiento de barro y piedras, el cual se originó en el cerro Tiripita, invadiendo las casas que encontraba a su paso. Priseramente, pues, hay muchas casas viviendas que están afectadas. Podemos decir, dos a tres casas ya inevitables. Las construcciones de material rústico, de adobe y tejas, fueron cubiertas con lodo hasta un metro y medio de altura. Sus muebles y utensilios de cocina quedaron inservibles. El temor de los habitantes aumentaba cuando se percataron que los muros estaban a punto de colapsar. Esta bodega no pudo cerrar sus puertas ante el paso del río de lodo. Zonas de cultivo de Chirimoya también fueron afectadas. Además, se ha obstruido parte del desagüe y de riachuelo del pueblo. Durante la madrugada, los pobladores trataron de limpiar y recuperar lo poco que quedaba de sus pertenencias. Las pérdidas económicas se estiman en más de 15 mil soles en productos de sembríos y bienes. El gobierno regional llegó con apoyo entregando bidones y frazadas a los más de 150 pobladores afectados.